Y este corrido va para todos aquellos que le han batallado y que le han trabajado bastante para ser alguien de esta vida, dice Hay mil historias que contar, pero las vengo a relatar Algunas cosas que me han marcado la vida Y nos vamos para el rancho Hay mil historias que contar, pero las vengo a relatar Algunas cosas que me han marcado la vida A mis catorce años de edad, abandoné yo mi lugar Para poder darle sustento a mi familia Desde Chamaco me aferré y como muchos no estudié Tuve que cruzar la línea Soy mexicano, soy señor, muchos recuerdos tengo yo Juntando botes por las calles de mi pueblo Paradecido con mi apa, el viejo me enseñó lealtad Mi madre cada que salía me daba un beso Siempre me quise superar y como supo iba a triunfar A Dios gracias hoy por eso Mucho agradezco los consejos que me dieron Traigo esquila de mis viejos para mi un valor sagrado Mi madre siempre me manda sus bendiciones Mi padre dona canciones porque el viejo es reservado Aunque es muy corto de palabras, me lo dice en su mirada Mi joya, vente pa'l rancho Y este corrido es la puritita verdad viejo Y así suena Arcángel musical valientito ¿Quién más? Pura elegancia Sé que algún día regresaré al pueblo que me vio nacer Aunque es bonito estar en Estados Unidos Disfrutas mucho del placer, no le batallas pa' comer El que trabaja lo tiene bien merecido Pero extraño mucho también Esas caguamas que tomé Allá en el rancho rollado de mis amigos Mucho agradezco los consejos que me dieron Traigo esquila de mis viejos para mi un valor sagrado Mi madre siempre me manda sus bendiciones Mi padre dona canciones porque el viejo es reservado Aunque es muy corto de palabras, me lo dice en su mirada Mi joya, vente pa'l rancho Hay muchos corridos dedicados al amigo Y también yo quise hacer uno porque lo estimo Joven muy sencillo que no le teme al peligro En lo que trabaja, eso luego se los digo Puedo hablar de más y se puede enojar conmigo Solo sé que es un gallazo fino y decidido Al mundo llegamos cada quien con un contrato Por eso disfruto de la vida cada rato Porque pa' la muerte no existe fecha ni horario Si ella se le antoja viene por ti en cualquier rato Por eso el dinero a como llega me lo gasto Me doy mis placeres, casi siempre me complazco Aunque por nación es ciudadano americano Pero por sus padres cien por ciento calentado Mucho le ha sufrido pa' tener lo que ha logrado Gracias a la suerte que nunca lo ha abandonado Ahora tiene todo lo que de niño ha soñado Sigue siendo humilde y el dinero no ha cambiado Hay que respetar si quieres que a ti te respete No quieres correr cuando ni aun caminar bien puedes No viste de marca muy sencillo lo ven siempre Pero la cartera la trae llena de billetes En la kirincuco el compa Nike se divierte Con todos sus amigos y familias y amaneces Aquí ven pa' bajo cuando vayas de su vida No vices a nadie por querer subir arriba Por ser buena gente es por eso que lo estiman Con mujeres bellas al compa Nike lo mira En un deportivo el compa goza de la vida Y en bailes brindando con las mejores bebidas Si quieres de todo hay que buscarle a la vida Nada llega gratis y así fuera te imaginas A mi me ha tocado y para me la día con día A tener la vida que tanto yo quería Lo poco que tengo es pa' ayudar a mi familia Es por esto que en este negocio Dios me cuida A tener la vida que tanto yo quería Sangre mexicana cien por ciento No olvido de donde vengo Y eso lo llevo en la mente Lento pero aquí nos está ascendiendo Los consejos de mi viejo Siempre quente con la gente La vida nos ha dado mil vueltas Nos ha puesto de cabeza Pero mi vida de arrancarme Con astucia e inteligencia Somos sueños y una empresa Y vamos puro pa' adelante Por las carolinas vieron paz a la suburbana Y se quedan dos hombres muy decididos Empresarios de grande y cabeza Susos de la misma empresa Solo por un objetivo Él pone en el alto su bandera Respaldados por su empresa Luna mero mis amigos Y ahí le va el saludo El socio de don Juan Su padre le ha dado la inteligencia Pa' ser hombre de carácter Hoy mucha gente tiene a su mando Que lo quiere y lo respeta Todo gracias a su padre Me voy y me despido Voy agarrando camino Solo un orzón Te lleva a mi destino De la mano llevo a mi familia Que las buenas y las malas Siempre han estado conmigo Esos son los primos Pa' lo que venga Y aquí en Norte Carolina Tienen a sus dos amigos Y ahí le va su corrido ¡Piejones! Cuando estás arriba Toda la gente te sigue Cuando estás abajo Ni te voltean a mirar A mí desde niño Me gustó la vida buena Es por eso que este jale Fue que yo le quise entrar Hasta ahorita Muy poco he estado en la escuela La verdad Aunque enseña mucho No quisiera regresar Contigo que tuve Un tiempo sin nada en la bolsa Comencé de ceros Y me volví a alivianar Hoy no tengo mucho Pero un favor no les niego El que quiera ser mi amigo Mi mano siempre tendrá El pobre y el rico Para mí vale lo mismo Diferencias No distingo Lo que importa es la lealtad No soy como el perro que anda ladriladre A mí nunca me ha gustado hablar de más Las veces que estoy Las veces que estoy No me han dado mis gustos Me he vestido a la rosa De la marca de SAC Me he visto elegante Y a veces sencillo Porque una gana No me da pena Por el edad Hay gente que piensa que soy presumido Pero se equivoca Sigo siendo igual Le mando un saludo A mi padre abuelo Pero al final cantar En el cielo está Y nos vamos Pa' aprender Tal vez muchos piensan Que el negocio Es para todos Pero están equivocados Y eso no es Como se ve No se fijen Apariencias Solo engañan Dinero falso Y no gano Como los demás No señores Nada es gratis En la vida No crean en lo que les diga Yo le batalle de más Por hijo y chisposa Yo le haría rico a mi vida Lo primero es la familia Y ellos son mi prioridad La vocalidad Y es 18 pa' brindar Y que si no hay mujer Le gusta mucho apostar Y para olvidarse un poquito De los problemas En una cancha de boli Seguido lo han de mirar Desde chico Este deporte lo apasiona Por eso es que es muy alegre Al joven ir a jugar Hay gente que tengas Viven felices en la vida Para que a alguien Se le debe matallar Sin más de ellos Ellos me criaron Juntos por el buen camino Me quieren llevar Disculpe por no poder Tal es el gusto De lo que quería No soy ni la mitad Agradezco los consejos Que me dieron Mi nombre y mis apellidos Hoy me quiero reservar En Santana, California Soy nacido Soy el grupo de mis amigos Y aquí tienen mi amistad Allá por Chicago Radica el amigo Con sus carnales De la navega el tiro Trabajando todos juntos Con su hermano Tienen cara de empresario Se pasa en un deportivo Padecerse es así Se va para el rancho Con las brechas Veneza doble rodado Pero cuando salen a tira Relajo Bien montados en la dulce Dice cuatro por cuatro Soy de afreno calentano Se los digo Donde quiera que voy Soy recibido Por guerrero Mi chacánico Carisco Tengo amigos decididos Como bendición Mis hijos Saludos Compas Toñito Y no te olvides De preso Compas Armando Sánchez Y soy Gisón Arcángel Musucar Parincito Siempre Acompañado Por su fiel amigo Sus consejos Han ladrado Su camino Es un hombre De palabra Y decidido Orgulloso De ese viejo Siempre lo va a estar Su hijo A pesar de ser De rancho Les afirmó De su lujo El hombre Es muy distinguido Destapando Las frutas Y un igual Que lo acompañe La banda Porque quiere En este cariño Ya se va Luzando Mi compa Toñito En la dura Y en la dura Más fero Sin destino Tomando Mis vacaciones Con mi viejo De registro A mi ganado Se mira Peinar el cerro Yo soy Freddy Soy de preso Una noche Me embriague Con tus besos Y tu amor Hoy tan solo Me queda El recuerdo Que me causa Un cruel dolor Por las noches Mi dolor Se acrecenta Más y más Afligido Yo le pido A la virgen Que me diga Donde estas Y donde estas Chiquitita Donde estas Bella ilusión Donde estas Dulce Verdad Yo por ti Disfrute De la vida Y de la felicidad La existencia Sin tu amor Es un triste Padecer Yo quisiera Volver a tenerte Juntito Con mi querer Y suena de bonito Arcanje Musical Me entregaste Dulce bien El perfume De una flor Hoy comprendo Que falta en mi vida Las caricias De tu amor Me lo encontré En la cantina Era un borracho Muy triste Tenía la cara El dolor De los que causan Espina Clavada En el corazón Le tocaba Empezar Yo lo vi Muy pensativo Se adivinaba El motivo Por el que estaba Afligido Casi a punto De llorar Sentado Vente A la barra Cantaba Con Su guitarra Esas canciones Que llegan Que te dan Se desciende Cerveza Y te descargan El alma Y la gente Lo escuchaba Y el cancinero Se vivía Y entre cristales Y copas Me percaté Que su ropa Era igualita A la mía Es mi amigo Y entre cristales Y entre cristales Y copas Me percaté Que su ropa Era igualita A la mía Y entre cristales Y entre cristales Y que también Me veía Pero todo era un reflejo Y el borracho Del espejo Su imagen Era la mía Mi vida Música Música ¿Qué pensabas? Que después de todo lo que yo sufrí hoy te perdonaría Que sería muy fácil para no olvidar el daño que me hacías Que con esa cara de arrepentimiento me convencería ¿Qué pensabas? Que atrás de la puerta yo te iba a esperar con los brazos abiertos Que con solo verte me alborotaría pa' robarte un beso Una vez te digo y para que lo sepas perderás tu tiempo No me vas a convencer aunque llores de rodillas y te abraces de mis pies Me da gusto que te humilles pero no voy a volver A caer en tus mentiras y traiciones otra vez Eso no va a suceder y me vas a convencer Aunque jures ante Dios que no lo volverás a hacer Aprendiste por las malas y ahora te tocó perder Eso a mí ya no me importa, solo tienes que entender Eres cosa del ayer y no me vas a convencer Y aunque le busques Me vas a convencer chiquitita Y así suena Arcángel musical Es que el macho ¿Qué pensabas? Que atrás de la puerta yo te iba a esperar con los brazos abiertos Que con solo verte me alborotaría pa' robarte un beso Una vez te digo y para que lo sepas perderás tu tiempo No me vas a convencer aunque llores de rodillas y te abraces de mis pies Me da gusto que te humilles pero no voy a volver A caer en tus mentiras y traiciones otra vez Eso no va a suceder No me vas a convencer aunque jures ante Dios que no lo volverás a hacer Aprendiste por las malas y ahora te tocó perder Eso a mí ya no me importa, solo tienes que entender Eres cosa del ayer y no me vas a convencer Te ves feliz Y todos se preguntan Que cuál es la razón Es que tu corazón Ya no es el mismo de antes Hoy alguien lo cambió Que ves feliz Hay vida en tu mirada No puedes esconderlo No seas enamorada Y sé que no es por mí Hoy cuando lamento No soy yo El que logró sacar Esa sonrisa de tu cara Hoy ya no está vacío Que el espacio en tu alma Y qué rabia me da Haber tenido tantas fallas No soy yo Y qué coraje siento Que alguien más esté contigo De todo lo que hice Hoy me siento arrepentido Pero te veo feliz Él sí te supo amar Ya sé que te he perdido Sí Sí Es coraje el que siento El saber que no soy yo El que ahora está contigo Así suena Arcángel musical No soy yo No soy yo El que logró sacar Esa sonrisa de tu cara Hoy ya no está vacío Que el espacio en tu alma Y qué rabia me da Haber tenido tantas fallas No soy yo Y qué coraje siento Que alguien más esté contigo De todo lo que hice Hoy me siento arrepentido Pero te veo feliz Él sí te supo amar Ya sé Que te he perdido Mi viejo Gustavo ¿Qué pasó viejo? Hoy que me encuentro esta tarde Quiero contarle mis penas Dígame Dios Que yo no escucho Algo triste No le he decepcionado Pero escúcheme Poquito viejo A ver dígame Ayer la vi Por la calle Vieras que peor se siente ¿Qué suena? Arcángel musical Después que fui su marido Y me cambió Y me cambió De repente Me dijo Que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Pudía cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y mi muerte es diferente Piensa regresar conmigo Y en volver Que lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos dorados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez Podría perdonarla Y perdonarla Sería mi última opción Viejo Y ahí ¡Viva el chapa! ¡Adiós! 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 Ayer vino por mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego teme más al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos dorados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez Podría perdonarla Y herencia No soy hombre mal Solo lo manda Solo lo manda La posizione anti Gracias por ver el video. 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 No pude Y en el video. Dispara directo. Y en el video. Que después, tus ojo, ya mi corazón, se han robó, y mi mente, y Y es que, muy especial, y yo, recorre, y, 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 Es tan trago y jamás voy a negarlo Al mundo viene y tengo que gozar la vida Habrá quien piense que yo estoy equivocado Yo soy feliz y no me importa lo que diga El queso racho pelea porque toma mucho El mujeriego porque tiene muchas viejas El que trabaja porque ya se le hizo tarde Y aquel que es pobre porque falta la moneda Por eso digo que es mejor gozar la vida Porque la muerte no te avisa cuando llega Tierra caliente Tierra caliente Es mucho acá mi guerrero y una parte mexiquense Donde la vida se ambiente Y su cantar De jilguero Yo te presumo Tierra caliente Una de los zapateados Y de las guachas ardientes Que de los pies a la frente Son el manjar Más preciado Ahora paisanos Que viva tierra caliente Con sus primeras hermanzas Te escucha mal y tu sangla Y su historia De valientes Y nuevamente hay que zapatearle Pero les digo Tierra caliente Y así suena Arrancaje musical Tú eres quien más Por elegancia Tú eres mi orgullo Tierra caliente Tu tradición es mancriado Para no ser imprudente Y ser un hombre decente Con dignidad Con dignidad Y centrado Te amo y te quiero Tierra caliente Bajo tu cielo me he criado Y cuando me encuentro ausente Siempre te traigo en mi mente Y más y más Yo te extraño Por a paisanos Que viva tierra caliente Con sus primeras hermanzas Te escucha mal y tu sangla Y su historia Y su historia De valientes De valientes Y acaban de sacar a Chihuahua No le hace que me deje todo espolvado Hay roío Yo te amo y tu Y esta va Para todas las orgullosas Y chiquititas Y vayan recusando Pero con los muchachos De Arcángel Música Pues quien más Buenas gracias Suéltate Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel Como una diosa Linda como el sol Como el mar azul Con hermosos ojos Que son su luz Puedo ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Mari 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 la orgullosa Rolly 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 on the river Por ella es hermoso Pero su corazón es un rotundo amor He insistido tanto en conseguir su amor Pero no es posible Es un error Puedes ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Mari 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 la orgullosa Rolly 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 on the river Rolly on the river Rolly on the river Rolly on the river Y chicas hermosas De la tierra caliente Y las chicas lindas De Centroamérica Y de todo el mundo Pompas Vóngala Y en el saxofón de oro Déjeme presentarme Miguel Santa María Vázquez Suéna Oye mana Ya viste como toco el saxofón de señor Ay, no, que bonito la verdad Ay, que chido Y arriba lo vine Y arriba lo vine Y arriba lo vine Rolly 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 Marí, Marí, Marí la orgullosa Rolly, Rolly, Rolly on the river Todo cuanto he tenido, no se lo he dado Pero quiere más Voy a su en los carros, un yate al mar Ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Marí, Marí, Marí la orgullosa Rolly, Rolly, Rolly on the river Marí, Marí, Marí la orgullosa Rolly, Rolly, Rolly on the river Rolly, Rolly on the river Si te preguntan por qué te ves tan feliz Se te nota en el brillo que hay en tus ojos Hace tiempo no te miraban sonreír Y es que te ves más bonita desde que estás junto a mí No tengas miedo, nada tienes que ocultar Si te pregunta no me vayas a negar Ya estuvo bueno que te tengas que callar No quiero verte escondidas Nuestro amor hay que gritar Respóndeles que yo Soy el culpable del brillo de tu mirada Soy responsable de todo lo que te pasa De tener eso que no tienes en tu cama Respóndeles que yo Soy el causante de que te miren sonriendo Que tienes ganas de gritar Que tienes ganas de gritarlo a cuatro vientos Que ya no aguantas todo lo que estás sintiendo Respóndeles que yo Te vuelvo loca cuando hacemos el amor Y si te preguntan que por qué estás en mi cama Respóndeles que te agotamos No tengas miedo, nada tienes que ocultar Si te preguntan no me vayas a negar Ya estuvo bueno que te tengas que callar No quiero verte escondidas Nuestro amor hay que gritar Respóndeles que yo Soy el culpable del brillo de tu mirada Soy responsable de todo lo que te pasa De tener eso que no tienes en tu cama Respóndeles que yo Respóndeles que yo Soy el causante de que te miren sonriendo Que tienes ganas de gritarlo a cuatro vientos Que ya no aguantas todo lo que estás sintiendo Respóndeles que yo Te vuelvo loca cuando hacemos el amor Respóndeles que yo Te vuelvo loca cuando hacemos el amor Si me olvido tu nombre Si me olvido tu boca Si me olvido tu piel Tus besos de alquiler No queda ni tu sombra Si me olvido tu nombre Si me olvido tu boca Si me olvido tu piel Tus besos de alquiler No queda ni tu sombra Si me olvido tu cara Si me olvido tu espalda Tu aroma en esta cama Se hunde en la almohada No me recuerda nada Y tu pensando en volver Sin darte cuenta que eres parte del pasado Te hice caso y yo ya lo he superado Y ahora tengo quien me quiere Sé que me acepta como soy Y no me trata como un esclavo Y tú pensando en volver Ahora que tengo de regreso A mis amigos A mis amigos Esos que siempre tomaste como enemigos Ya de estarme molestando Ya de estarme molestando En mi presente En mi presente yo ya no te hacía Y me da igual Y me da igual Que me quiere Que me quiere Y me quiere que me acepta como soy Y no me trata como un esclavo Y ya de estarme Y ya de estarme Y ya de estarme molestando Ya no puedes manipularme De entrar en mi alma Tú ya no tienes permiso Ya supera que has perdido Ya supera que has perdido tan solo Acá va Y ya de estarme Soreno Y ya de estarme Enclavo Y la Y ar